¿Alguna vez has querido tener una foto haciendo rappel en el Barranco de los Arcos? ¿O sobrevolando el Valle de la Orotava en parapente? Vente a la Orotava y hazlo realidad. Las calles de la Villa se convierten este mes en el escenario de espectaculares ilusiones ópticas. Pasea por el casco del municipio y consigue tu instantánea en tu lugar preferido. El árido y a menudo desconocido Barranco de los Arcos. La altísima Torre de la Concepción. El emblemático zapato de la reina en el Parque Nacional del Teide. O hasta la adrenalina de subirte en un parapente. Te esperan. Sigue las indicaciones y consigue la fotografía más realista o usa tu imaginación para conseguir la captura más original. Un plan perfecto para disfrutar en familia y con amigos. Y descubrir rincones mágicos de la localidad. Una iniciativa de las áreas de comercio y turismo del Ayuntamiento de la Orotava.